El Don de Sudamérica presenta Yo, South American Esto lo hago, ¿sabes por qué? Es lo que vivo, por ti baby Que estar contigo, se siente cabrón Es tu acto, ya lo sabes El Don de Sudamérica Esto lo hago porque no hay otro camino Me he dado cuenta que si te vas yo voy contigo Porque a tu lado no hay prisa que me lleves No hay más miedo, baby, tu brazo me sostiene Cada mañana me despierto tan seguro Siento tus besos en mi almohada, ya no dudo De nada, de nadie Y me nace la frase Estar contigo se siente como en un viaje Al paraíso mismo, dame tu mano Y confía, yo estoy listo Estar contigo es lo mejor que me ha pasado Yo sé que yo soy gangster Pero no soy muy malo Oh lady, yo soy para ti Tú eres para mí Góndate por siempre junto a mí Oh lady, tú eres para mí Yo soy para ti Yo a tu lado yo soy muy feliz Oh lady, yo soy para ti Tú eres para mí Oh lady, yo soy para ti Tú eres para mí Grande por siempre junto a mí Oh lady, tú eres para mí Yo soy para mí Yo a tu lado yo soy muy feliz Yo creo lo que siento Solo te miro, ya me pongo bien contento Pequeña eres pero gigante a la vez Estar contigo se siente cabrón Ya me esperé Ya me esperé Esto es de cora ¿Sabe cómo ella me entiende? Es que me siento como un niño que es consciente Si tus besos, tus manos Cuando dices te quiero Me hace sentir que todavía queda algo bueno Estando contigo nena, soy feliz tenerte Siempre a mi lado, juro así, sentílo siempre Besar tus labios, tu cuerpo, se exhibe en tu vida Aquí conmigo, amemoslo mutuamente Estando contigo nena, soy feliz tenerte Siempre a mi lado, juro así, sentílo siempre Besar tus labios, tu cuerpo, se exhibe en tu vida Aquí conmigo, amemoslo mutuamente Escucha atento lady Yo quiero por siempre amarte Te llevo dentro de mí Mujer por siempre mimarte Escucha atento lady Yo quiero por siempre amarte Te llevo dentro de mí Mujer por siempre mimarte Oh lady No soy para ti, tú eres para mí Quédate por siempre junto a mí Oh lady Tú eres para mí Yo soy para ti Guadulado, yo soy muy feliz Oh lady No soy para ti Quédate por siempre junto a mí Oh lady Tú eres para mí Yo soy para ti Guadulado, yo soy muy feliz Gracias por ver el video